La próxima vez que usted se vaya a burlar, señor Aveledo, de una denuncia, respete que estamos hablando de graves hechos, de hechos que no llaman a ningún tipo de burla, ni de ópera bufa, como la que usted protagonizó en su rueda de prensa. Sea serio, que usted ya está bastante mayorcito. Lo menos que pude haber hecho, porque yo aspiro a que mantenga alguna condición y noción de humanidad, es haber solicitado una investigación frente a esos graves hechos que nosotros denunciamos. ¿O es que acaso la única prueba que usted aceptará es el cuerpo sin vida del presidente Maduro?